Como parte de la modernización y brindar a la población resultados para los procesos policiales en beneficio de la familia, la Policía Nacional en Boaco realizó la inauguración del nuevo y moderno laboratorio de criminalística en honor al compañero inspector Alex Torres Espinosa, quien falleció el 10 de diciembre del año 2017 por causas naturales. Lo importante aquí es cómo se fortalece la investigación policial y cómo podemos aportar esos elementos probatorios, en este caso al sistema de justicia penal y que de una manera certera se puedan aplicar sanciones en los casos de que se demuestre la culpabilidad de uno o varias personas. Pero ahora que nosotros contamos con este laboratorio de criminalística y verdaderamente por lo menos aquí ven el área de genética, de genética y de biología, aquí nosotros vamos a poder realizar toditos los exámenes que ameritamos porque cada uno de los exámenes que nosotros hacemos vienen a ser, a conformarse una evidencia, una prueba para un proceso judicial. Este importante laboratorio está ubicado en la Delegación Departamental de la Policía Nacional Buenaventura Miranda Fitoria, en la ciudad de Boaco. Recordando la memoria de mi hijo Alex Antonio Torres, que él jugó un papel muy importante en su trabajo. Y gracias a ustedes por el apoyo que me están dando, que me han tomado en cuenta para estar aquí participando, recordando todo el proceso que mi hijo realizó en su trabajo. Para Crónica TM8 les informó César Almendares. Gracias. 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 Gracias.